Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a un nuevo juego, bienvenidos a un nuevo triple A Bienvenidos a Assassin's Creed Origins, su versión para PC Tenía ganas de darle a este jueguito, la verdad que no sabía qué hacer Tengo demasiados juegos para jugar, estoy jugando a muchas cosas Pero es que me apetece muy bollón, entonces vamos a darle, voy a dar con tranquilidad Voy a grabarlo todo, yo creo que lo voy a grabar todo No sé si sea en 50 capítulos, 50 capítulos, no solo la principal Todo lo que le dé Así que, qué vamos a decir de este juego, se han subido un montón de vídeos Salió el 27 de octubre, es de Ubisoft Por fin parece que es un Assassin's Creed que las críticas lo han puesto por las nubes Juegué a los anteriores, no a todos, pero si algunos me parecen muy repetitivos Pero bueno, vamos a dar una oportunidad, así que vamos a comenzar Una nueva partida, en normal, no vamos a poner más complicado Y ya veremos si juego con ratón o con mando, tengo mis dudas Pero bueno, le vamos a dar Lo estoy probando un poco para el rendimiento Es cierto que los FPS bajan un poco por la capturadora Pero bueno, se ve de cine a tope Ubisoft presenta Oasis de Siwa 49 años antes de Cristo Un momento Un momento Gracias por ver el video. Ptolomeo, faraón. Gran tipo y mejor persona, seguro. Un año después, pirámide acodada. ¿Eres el medjay de Siwa? ¿No estabais al servicio de los faraones? No soy el medjay de ninguno. ¿Lo ves? Sé leer mi propio nombre, Nek. ¡Rudy el Garza! ¡Te encontraremos mientras duermes! ¡Wow! Una buena forma de poner una máscara. Seguro que no se cae. Y patos en la cuarta espaldas de Rudic. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner el teclado y el ratón. A ver qué tal. Bueno, gracias. ¡Toma ahí! Soy muy rápido. ¡Hostia! Tranquilo, tranquilo tú. No veas una maza. ¡Calla y pelea, leche! ¡Oh, la toma! Ahí hemos parado ahí. Pedazo de escudo. No puedes. Semejante maza no puedes con mi escudo. Ahí va. No le pegues al suelo, tío. Que nos vamos para abajo. ¡Uh! Vaya golpe. ¡Levanta! No se puede acabar aquí el juego. ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Coño, levanta tú! Que se ha levantado. ¡Ah! Que es un simple rascuño, hombre. ¡Ostras! Mira, tiene un escudito ahora. Mira que bien. ¡Qué majo! ¡Qué simpático! Rota o no, esta arma será tu fin. Este sitio será la zumba de uno de los dos. ¡Oh, bueno! Hagamos una tregua. No es aquí a quien he jurado matar. Es una cuestión o no. Lucharemos afuera. Así sea. Igual es más sencillo con el... Con el mando, ¿eh? Toma. Ahí va a quitarse un golpe. ¡Vamos a enfadar! Bueno, me busco ahí cuando el medido esté lleno. Para dar un golpe ahí fino. ¡Wow! Venga, recupérate. Voy a coger el mando. Aquí me da que va a ser más sencillo. Uy, que no lo hemos cargado. Tienes una nueva arma. Pulsa para equiparse. Vamos a parar el mando. Equipo. Aquí. Vale. Esta es nuestra nueva arma. Para el bronce, equipado. Ordenar por categorías. Vale. Y donde se ve el pupu que hace daño por segundo. Y hasta hace un pelín más de daño, puede ser. No, desarmado no, loco. Vamos a probarla. Ah, mira, me lo voy a llevar. ¡Hostia! Estás grueso. Bueno, vamos a dejarlo. Que no creo que aquí haga falta esconderlo. No creo que venga nadie a buscarlo. Y nadie lo eche de menos. Aquí no hay apoyo. Vale. Mira, hay una marquita. Vale. Vamos a jugar con el mando. Sí, yo creo que es más sencillo al final. Puchar una a otra. Tengo una edad que no. Pero la coordinación fina no es muy fuerte. Mira. Tengo una antorcha. Oh, cómo se ve. Brutal. Subimos. Volvemos a subir. Me pregunto y dónde salen estas antorchas. Así de repente se encienden. La sacan del bolsillo. Y no arde. Esto lo tuvieron que construir hace muchos siglos. Un cofre. Vale. Sacamos con la I. Eso lo demostró. Mira. Tres monedillas. Wow. Sí que valgo yo para ladrón. ¿Y por qué vienes por aquí? No sé. Me apetecía. Saltamos. El A vale para todo. Vale. Para un roto y para un descosillo. Otro cofre. Vale. Y ahí abajo hay más cofres. Me dejo caer. Mira que bien. Tesouros de los ancestros. Perdona Granamón. Esto me hace falta. Vale. Con el botón B nos agachamos. Lo que no entiendo es que es para correr ahora mismo. Tengo algún botón para correr. Vale. Esto puede tener que pinta de que sea. Vale. A protegernos que no llevo. O el dispara de la flecha o lo que sea. Que seguro que en algún momento. Sacaremos aún la flechilla. Mira. Hay un montón de tesoros aquí. Sí, sí. Hay un montón de movidas. Vamos a saquear ahí. Como buen ladrónzuelo. Que tiene pinta que soy. Venga baja. Meca tú. Ahí va. Me he hecho bubu. Ah, se recuperan. Mira, mira. Hay un montón de pasta. Tenemos un cáliz ahí brutal de dinero. El legendario tiene pinta de que sea. Y un martillo. ¿Qué cojones? Hemos cogido una baza. Otro. Otro. Vale. Hacer foto. Creo que hacer foto. Vale. Quiero correr. De alguna forma tendrá que correr el tío este. Hierro. Muy bien. Bueno, pues estamos saqueando aquí. Mira, aquí hay más cosas. Bueno, yo creo que hemos saqueado. ¿Qué cojones? Lo voy a saquear todo. Si está aquí. Si hay un montón ahí de cosas para coger. La verdad que es brutal, ¿eh? La iluminación, cómo se ve. Y hay más cosas por aquí. Pero hay un montón de cosas para coger. Así voy a hacer 100 capítulos avanzando a esta velocidad. ¿Dónde se cogerán esos? Venga, vamos a seguir. Gracias. Me dejaba un montón de tesoros por ahí. Me dejaba ahí un montón de tesoros, tío. Bueno, es igual. O sea, tenemos que ir hacia allá arriba. Probablemente hay que ir a trepar de algún modo. Sí, se lo pone bastante sencillo. Aquí no hay nada. ¿Y ahora? Ah, este muro. Muros resquebrajados. Algunos muros agritados se pueden romper para abrir nuevos caminos. Bien. Bueno, pues parece que ya hemos salido de la pirámide o del sitio en el que estamos. Vamos. Coño. No me acuerdo cómo se bloqueaba. Ah, se esquiva con este. Vale. Toma, que viaje te he metido. La X para esquivar, vale. Toma. Uy. Los huevillos. Eso te dores. El viento se levanta. No me gusta. Veo que has hecho amigos. Era una emboscada. Menos mal que vine a recibirte, ¿eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuánto tiempo! Colegas para siempre. Viene que barba. Ha pasado casi un año, amigo. Que bien sienta luchar. He perdido la práctica. En Sigua todos obedecen a los soldados por miedo a morir. O peor. Maté a un enmascarado. La garza. Viene un escorpión. Dos. Cuatro más. Ven. El camino ha sido largo. Descansa. Nah, no. No puedo. No hasta ver las tripas de todos ellos en la arena. Dioses. Te echaba de menos. Qué guapo el camillo, tío. Y tu montura. Ah, ahí estás, muchacho. Mira lo que majo. En marcha, Aseni. Qué majo. Qué bueno. Camello. Brutal. Oh, cómo se ve, madre mía. Ah, ha sido duro, Bayek. Sin ti, los aldeanos confían en que yo mantenga el orden. Pero los soldados han montado un fuerte y tienen el poder. ¿Un fuerte en Sigua? Ptolomeo quiere controlar toda la región. Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos. Pero no me vendría mal tu ayuda. Haré lo que pueda. Pero recuerda que mis propios asuntos también apremian. Ah, sabía que podía contar contigo, Aseni. ¿Qué ha pasado aquí? Los acampados son unos salvajes. Si creen que un campesino miente, queman su casa y las de al lado. O peor. Qué pasada. Es que me dan ganas de pararme a echar un vistazo. Mira cómo se ve. Increíble. Coño, mis tripas. Ah, no, ha sido el cabello. Tendrá hambre el chaval. Oh. Nueva ubicación descubierta. Sigua. Madre mía, me encanta. Mira. Siento decirlo, pero es un orgasmo audiovisual. Perdonen mis palabras. Pero sí. Ahí va, tú. Mira, 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 mira. Joder, el tío, el colega este pasa por encima de la peña, que le da igual. Mira. Un carro. Un,тив. 그림. Míralas, que bichos, qué cuernos, tío. Unus bueyes, o qué es eso. Uno, fuego. bueno la de cositas que hay en el mapa creo que nos lo vamos a pasar muy bien oigan no, me están dando azotándose ah no ¿dónde está el colega? aquí estaba echando un vistazo tío es que hacía mucho que no venía ¿seguro? ¿tú? si, tú no gires la cabeza que te estoy hablando mírame cuando te hablo brutal descansa ha sido un día difícil no he venido a descansar debo prepararme jefcepa, jefcepa de nuevo los soldados ayek rabia mi rabia me preocupabas mucho lógico ya me conoces mírate cortes confesiones mírate siéntate 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 yo me hago así que es igual y haya siempre os cubrirá mintiendo a vuestros padres el tiempo pasa pero aún confío en ti joder tiene la cara como si hubiera andado ahí una paliza de cojones me voy a ir me voy a ir me voy a ir no me voy a ir no 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 es más amigo arco nuevo y a ver si te gusta el mejor lugar para darle es en la cabeza y retriba desde el arco y suelta vale uno de los muñecos resiste más que el otro tienes más flechas en el estante bien bien qué ocurre que vienen los soldados ven vamos corre asegúrate de que nadie escapa vivo ah sí así sin más podría haber sido tu amigo el medjay sal y defiéndelo si no fue él preparado una enroscada encontrarán mis cartas y me quemarán la casa van a ejecutarme tranquilo yo me encargaré de esto cuidado te han detectado un enemigo el enemigo se acercará para investigar qué es eso quién va agáchate vale de alguna forma le meteré un el cuchillico por algún lado cuando la barra está amarilla dispones de un primer periodo de tiempo para eliminar enemigo antes de que ataque lo que te parece qué te parece no sabe lo que le espera y no lo puedo coger no tiene pinta de que no no dejes los cadáveres a la vista joder pues recógelo tú tío aquí no lo podrán ver ¿dónde? vamos a cargar a este este no lo va a encontrar aquí tranquilo vamos a cepillarnos también a este parece que solo queda uno pero está hablando con alguien vamos a dar una buena vuelta ya está te dije que a esos Naked Yadets les da igual todo Naked Yadets no puedo creer su osaría una lástima ven sube te enseñaré las tareas de un medjay de Sihua bueno una sencilla misión de infiltración de asesinato en sigilo todos los problemas de Sihua están aquí yo intento ayudar a todos pero es demasiado entonces dices que no tienes el poder de un dios pero el problema real es ese hombre antes de que llegara había esperanza la verdad es que su muerte sería pronto se supo todo en caer ostras tío todas las rodillas eso tiene que creer temo por la seguridad de tu familia sacerdote la trasladaré a una zona más segura ese es el hombre al que te enfrenta medunamun el ibis lo encontraré y lo mataré medunamun es más fuerte de lo que aparenta y lo protegen los mejores soldados eso me da igual morirás debes reforzarte si quieres matar a ese larguirucho para empezar tu armadura que le pasa me quedé traje más de puta madre las armas son otro tema los soldados se lo han llevado todo voy a hablar con el herrero venipe podría fabricarte algo o senu buscar lo que necesitas senu senu esta viva mira quien viene coño esta es senu pensaba que era una tía buenorra ya la ha cuidado bien bendita sea la gente necesita tu ayuda y te devolverán el favor entiendo qué guapo misión completada el oasis un punto de habilidad nueva misión el falso oráculo regeneración pasiva puede regenerarse en combate tengo un punto de habilidad muy bien guerrero cazador o vidente esto que es para llamar mi montura el paso del tiempo el paso del tiempo cuando tengas la barrera en el máximo podrás derrotar el poder tu arma vale la marca del águila vale bueno vamos a echar ahí un vistazo a ver qué misiones principal principal secundarias eventos completadas debe cazar animales salvajes para crear un equipo mejor falso lo acudiré el 5 cazaré para conseguir cuero creo un peto misiones misiones disponibles secundaria y el 3d de dios han apoderado de un importante material manantialista extorsionando a los rancheros que necesitan algo potable nivel 2 un hombre llamado Teremun está encarcelado junto a otros por protestar pues aceptamos todo ¿no? el manantial de la cueva de Amanay la conozco será mejor que investigue Teremun no le pega nada rendirse bueno vale entonces equiparte nivel bueno de equiparnos está claro que tenemos que a ver dónde está el mapa tenemos un mapa a un lado aquí vale wow viaje rápido la sanadora misión nivel 3 golpe de yunque bueno hay un montón de cosas bueno bueno hay un montón de cosas madre mía y esto no sé qué es pero bueno viaje rápido probablemente pueda fijar un marcador vamos a hacer ese marcador ahí primero ya que estamos y con este que voy a encontrar con esta algún conejo alguna cosa ha sido eh mira la sombra qué guapo ufff no te coño pájaro no sé no tengo claro que es el pato me puedo coger un pato no no el pato no puedo sería algo suyo que hacer un pato bueno fuera lo dicho vamos a ver vale ya me suene para encontrar nuevos materiales de creación muy bien bueno hemos puesto la pero yo quería el mapa quiero desbloquear esto que es un viaje rápido me... bueno me está gustando se acaba de empezar coño bueno esto tiene que ser la típica atalaya de toda la vida de los asin creed aquí estamos el primer salto de fe venga vamos a vamos a bautizarnos bueno pues aquí tenemos la primera primera sincronización la primera atalaya esto ya vemos que sigue siendo igual viaje rápido desbloqueado mapa del mundo actualizado cien de experiencia muy bien aquí tenemos nuestro pajarito ah mira ahí se ve se ve a mira mira aquí si lo estaba viendo si me hay a ver si caza y me lo trae y así ya la vamos claro si aceleramos me los marca sin más los petos pueden... vale vale pues vamos a hacer un salto de fe que hemos quedado bueno tan sencillo como esto hoy para vosotros jugadores bueno pues ya está vamos a ir a por... vamos a vamos de caza que... toma bueno reconoce que nos vamos a perder demasiado en este juego pero bueno lo dicho si salen 20... 80 capítulos o 80 capítulos solo por... por poder observar todo esto es que fijaros como se ven las palmeras el cielo todo o sea es que es increíble tiene que haber alguna forma de esplentar que se me ha pasado pero bueno vaya... vaya... recogemos las flechas ¡oh! recuperamos las flechas muy bien es algo que... es algo que... en los juegos la verdad es algo de... de agradecer ya está gracias a Neith diosa de la caza abre la página del equipo para mejorar a ver... abre la página del equipo y como mejor creación ve todo momento de salud crear ¡ah! tal cual muy bien más salud materiales necesarios habilidades vale esto luego lo miro la serpiente es uno de los enmascarados cuyo nombre fue mencionado en la tragedia de Siwa el Ibis Medunamun vaya que aún no conoce el nombre de la mayoría de los hombres a los que busca pero sí conoce el de Medunamun fue nombrado la cura de Siwa por Ptolomeo y supervisa el templo de Amón no obstante parece que lo realmente le interesa es la cámara que hay debajo del templo trata a los aldeanos con brutalidad con el objetivo de desentrañar sus secretos el buitre uno de los enmascarados otro de los enmascarados wow cuando se viene arriba la música tela esto no se que es bueno misiones descarta tenemos ya los ya los granjeros encuentra tu objetivo indica la posición próxima del objetivo lleva esa zona llega esta zona seno vale a mi romedario o camillo que no lo sé y me lleva o sea me puede ir al baño a echar un pis porque se encarga de llevarme por el camino más corto increíble esto me parece increíble ya toca ya toca no ya toca no 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 ya ha vuelto nuestro menday grandiosa Bueno, ahí estamos Vete ahí Te llevan, hostia, esto es increíble Te llevan, hostia, esto es increíble En el campamento Shetje Recuperaré las herramientas y me encargaré del capitán Las herramientas de Benite están en Shetje Y el capitán responsable de esto También está en el campamento Shetje Establo Buzú Esto no sé qué es Ah, son fotos Ah, son fotos Fotos de la peña, tío, increíble Recuperaré las herramientas y me encuentra el capitán Vale Bueno, pues vamos a acercarnos Ahí va Coño, que me están ahí acribillando Mi agüita Pensaba que sería más fácil Aquí disparas, tío Me van a matar Me van a matar ya Eso, fíjalo ahí Uno menos Y al otro Vale Estoy un poco frío del combate Vale Toma Toma Vámonos, tío, que me matan Vámonos, tío, que me matan Fíjate corriendo No me nao No Me matan, me matan La han criado tú Así sin querer Toma, ya la he matado Bueno La he liado un poquito corta Para que no nos engañe Bueno, pues creo que es un momento Para dejarlo aquí Nos han dado pal pelo Nos han matado Yo pensaba que podríamos romper Sin ningún problema esa estatua Ya veo que no Las cosas hay que hacerlas con más calma Bueno, ya sabéis Un buen like Un buen comentario Seguiremos dándole este juego La verdad que me ha gustado muchísimo A pesar de que me han dado pal pelo Pero bueno Era de esperar No es manco Y es lo que tiene Ya sabéis Un buen like Un buen comentario Sed buenos Nos vemos